Mire, no me preocupa, no me preocupa, pero me parece un… a veces yo no lo entiendo. Yo a veces lo pienso y digo, si yo no entiendo, porque si nos han apoyado en un discurso de investidura que es muy completo, porque son 76 puntos, pero muchas de las medidas son para cumplir durante toda la legislatura, que estamos cumpliendo de manera religiosa, pero religiosa. O sea, y ya les he explicado hace un momento el grado de cumplimiento que llevamos de las 70, es que llevamos ya un tercio cumplido en tres meses. Lo que yo no entiendo es cómo, si nos han dado a nosotros su confianza para que yo pudiera ser investida como presidente y pudiera gobernar, sin embargo, en el día a día, en el 100%, porque yo no digo, obviamente, Ciudadanos no es el Partido Popular y ellos tienen todo el derecho del mundo a pensar en muchas cosas, de manera diferente, pero es que en el 100% de las ocasiones, y ha habido ya muchas, están votando en bloque con el Partido Popular y con… perdón, con el Partido Socialista y con Podemos. O sea, hay en la Asamblea de Madrid, hay un bloque que es sistemático, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, y luego está el Partido Popular. Lo que hay, me decían hace poco, es debilidad parlamentaria. No, es aritmética parlamentaria. Aritmética parlamentaria porque, en este caso, pues los partidos de oposición han decidido hacer una oposición en bloque, en conjunto. Eso me preocupa. No, me sorprende. Sí, porque no tiene mucho sentido. Es como poner una vela a Dios y otra al diablo todos los días, a todas las horas. Más allá de eso, sí que me preocuparía que esa posición de oposición en bloque, Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista, pues impidiera, sobre todo, poder aprobar algunas leyes que son imprescindibles, y especialmente la ley de presupuestos, que es la que marca de verdad la política que queremos llevar a cabo durante el año 2016. Entonces, nosotros vamos a empezar ya inmediatamente a hablar con Ciudadanos para ver cuáles son sus indicaciones o cuál es la forma de poder llegar a un acuerdo, porque verdaderamente, si no pudiéramos sacar adelante una ley de presupuestos, nos veríamos obligados a prorrogar los presupuestos actuales, que no es el mejor de los escenarios.